Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos la resolución del sorteo del Día de los Enamorados y vamos a hacerlo con la web que os he indicado en todos los tutoriales y en el vídeo del material de sorteo AC Promos que ahí es donde tenéis que meter el nombre, apellidos e email con los que hacéis habitualmente la compra en MassScrap o por lo menos habéis hecho alguna compra. Y nada, vamos a darle a realizar sorteo. Realizar sorteo entre todos los participantes, continuar. A ver, no sé si puedo quitar esto del medio. Escribir antiguos ganadores, no, porque es el primero, el primero suplente es, vamos a poner tres por si acaso no cumplieran con las reglas y ahora listo, vamos a hacer el sorteo. Ganador Sonia Calocne Benito, vamos a comprobar que tiene todo en regla y si no pasaríamos a las sin frentes, Joel Entrena, Lola Morube o Josefina. Si Sonia lo tiene todo, pues enhorabuena Sonia y si no, las ganadoras serían las por el orden, iremos comprobando que estén en orden, que tengan las condiciones que se pedían hechas, pero en un principio la ganadora sería Sonia Calocne Benito. Enhorabuena. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo con tutoriales, compras y muchas cositas más. Un besazo enorme.